Este viernes a las 4 y 30 de la tarde en Huella Animal conoceremos el bus interactivo de la policía ambiental que recorrió los municipios del Valle del Cauca. Además conoceremos a Juan Pablo Culazo, un hombre con deficiencia visual que identifica muy bien las aves con solo sus sonidos. Y por último conoceremos la reglamentación que el Instituto Colombiano Agropecuario ICA establece para movilizar un animal de un lugar a otro. La cita es este viernes a las 4 y 30 de la tarde, Canal 14, Televisión para Todos. ¡Suscríbete al canal!